Muy buenos días legionario y legionaria, te damos la bienvenida a nuestro ictus en casa y vamos a iniciar nuestro reto el día de hoy lanzando una flecha entonces ponte de pie ahí en casita, toma tu arco, toma tu flecha y oramos Papito Dios, te estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno, fiel y misericordioso con cada uno de nosotros Papito, te pedimos que seas tú tomando nuestros corazones, que seas tú tomando nuestras mentes y nos ayudes a ser mejores cada día Señor, guárdanos de todo mal y de todo peligro, te damos gracias, amén y amén Lanzamos esa flecha bien, bien alto, así puestos de pie vamos a hacer nuestro voto Les recordamos la señal a la altura del hombro con la mano derecha y lo decimos Vamos, a la vuelta de tres, uno, dos, tres Como legionaria, Ictus promete usar diariamente la armadura cristiana La espada que es la palabra de Dios, el cinturón de la verdad, la flecha que es la oración Las sandalias de las buenas noticias de Dios, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la coraza de justicia Muy bien Bueno, ahorita vamos a continuar con en qué consiste el reto del día de hoy Qué consiste en nuestro reto Y le damos el paso a nuestra guía Daniela Bueno chicos, ahora vamos para la parte más importante de nuestro encuentro Ictus Que es nuestra actividad de recursos Ahora, hoy tengo algo muy chévere que contarles Y es que primero vamos a comenzar un nuevo recurso que comienza a partir de hoy Y este recurso finaliza hasta nuestra graduación Así que queremos animarles a que perseveren hasta el final Porque recuerden que Ictus además de asistir debemos perseverar Ahora, la segunda cosa que tengo para decirles es que Es que la parte de la armadura cristiana que estaremos estudiando nosotros los legionarios Son las sandalias que representan las buenas noticias de Dios Hemos visto muchas partes de la armadura cristiana, ¿cierto? Y ya hemos llegado a las sandalias de las buenas noticias de Dios Así que tendremos muchas cosas interesantes para aprender Y hoy les voy a contar la primera noticia Pero antes quiero decirles lo siguiente Y es que las sandalias son esta parte de la armadura cristiana Que representa las buenas noticias de Dios Porque debemos llevarla para todas partes Obviamente en la antigüedad, en los tiempos de Jesús No había tenis, tacones, no había zapatillas No había guayos con los que también jugábamos jugos No, ellos usaban sandalias e iban a la guerra con sus sandalias Entonces, estas sandalias, igualmente como nosotros hoy en día Usamos los zapatos para todas partes, ¿cierto? Para salir al cine, para jugar, para todo Y así como usamos o llevamos nuestros zapatos para todas partes Nosotros debemos llevar las buenas noticias de Dios por todas partes Y estaremos aprendiendo muchas buenas noticias de Dios Que nosotros como legionarios debemos compartir a los demás Así que ahora vamos a hacer una pequeña actividad Y es que quiero que me busquen sus pares de zapatos favoritos Así que quiero que los busquen ahorita mismo Así que pausen el video si están muy lejos para esta actividad Así que vayan a buscar sus zapatos, vayan a buscarlos Vamos, vamos, el tiempo corre Y bueno, ya a mí mis zapatos me los trajeron Así que me los van a pasar por acá Estos son mis pares de zapatos favoritos Y bueno, yo imagino que los suyos estarán muy increíbles Estos zapatos me los llevo para todas partes Porque son muy cómodos Ahora, obviamente como les dije Nosotros hoy utilizamos tenis, tacones, todo tipo de zapatos Pero estos zapatos o las sandalias que utilizaban los soldados Las llevaban a todas partes Y quiero recordarles de nuevo Las buenas noticias de Dios debemos llevarlas siempre Siempre debemos predicar a Jesús Y ahorita mismo, bueno ya, voy a entregar mis zapatos Ahorita mismo, quiero contarles la primera buena noticia Y es la siguiente La primera buena noticia es que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador Esta es la primera gran noticia Y bueno, ahora vamos a pasar al reto Que nos va a enseñar cuáles son esas cosas increíbles Que estaremos aprendiendo en este recurso y que sé que les encantará Así que, vamos al reto Bueno chicos, el reto consiste en que ustedes van a descubrir Cuáles son esas actividades que haremos durante este recurso Así que pueden enviarnos a WhatsApp sus respuestas Bueno listo, espero que hayan podido resolver este reto Y vamos a finalizar nuestro encuentro orando Así que vamos a lanzar una fecha Así que recuerden cómo lo hacemos Sacamos el arco, sacamos la flecha, apuntamos hacia el cielo y decimos Señor gracias, te damos por este encuentro ITUS Gracias por enseñarnos que nuestro reto es contar a todos Y llevar a todos las buenas noticias acerca de ti Te rogamos que nos ayudes a crecer como grupo ITUS Y poder cada día aprender más de ti Gracias, te damos por este encuentro Amén Bueno chicos, eso es todo Y esperamos que puedan compartir este video con todos sus amigos Recuerden que nuestro reto también durante este mes Es lanzar la red y poder ser aún más grande como grupo ITUS Chao